Un gustazo saludarles, ya está armada la final del Campeonato del Mundo número 22 que organiza la FIFA y en este caso pues la final dentro de los últimos que quedaron, la final más atractiva, eso es indiscutible el choque entre Argentina clasificada ayer y el campeón defensor Francia que lo hizo hoy pero de eso y más incluyendo escena nacional donde el propio padre de Oscar Santi nos contó que se desliga de comunicaciones, ya llegaron al acuerdo, 31 de diciembre será el último día ligado contractualmente y más apuntaría para, ya se los vamos a contar más adelante pero a nivel nacional también municipal salió por diversas razones de tres jugadores y ahora lo que toca es presentarles toda la información vital de ese cruce entre marroquíes y franceses por cortesía de Bantrao, tu bienestar es nuestro trabajo. Así que José Pablo, habiendo conservado todo el juego, que te deja como aquello de tu conclusión con los titulares que ahí van a comenzar a desfilar, pero te decía de esos 100 minutos porque dio 4 al finalizar el primer tiempo y dio 6 para concluir el juego el árbitro César Arturo Ramos de México. Buenas tardes. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en contacto deportivo sin duda alguna pues se dio, ya hay finalista o los finalistas en el caso de Argentina y Francia y Francia logró ser superior que Marruecos. A pesar que en la posición del balón no, sin embargo futbolísticamente logró conseguir las anotaciones logró ganarse ese pase, esa clasificación ganando el partido. Creo que lo hizo de manera muy inteligente, sin desgastarse tanto y ahora pues únicamente a la espera ya de la final que se va a tener entre Argentina y Francia. A mí en particular pues me dejó un partido que creo que pudo haber tenido mayor ritmo, mayor intensidad, más emociones creo que no fue lo suficientemente emocionante, no es quitarle mérito a lo actuado o lo sucedido pero creo que Francia sí tiene la capacidad para ver arrasado con Marruecos pero jugó muy a la defensiva, jugó mucho a esperar y si en algún momento hubiese propuesto pues yo creo que fácilmente le pudo haber ganado mayormente la partida. ¿Pero si no crees, perdón, que haya sido porque anotó los cinco minutos? Sí, sin duda alguna la anotación creo que ayudó mucho a ir agarrando mayor tranquilidad, mayor serenidad sacaron del libreto, del formato a Marruecos porque Marruecos no esperaba eso y entonces se vio mal, ¿verdad? una formación que estuvo que jugar a otra cosa justamente por esa misma anotación así que yo creo que esos son los factores que al final de cuentas tuvieron influyendo para que Francia al final terminara ganando pero el favorito ganó, era lo lógico, ¿verdad? y creo que hay que analizar que para mí en particular me llama la atención que a Mbappé lo han logrado anular muy bien y en los últimos dos partidos pues no ha pesado, no ha sido significativo. Pero hizo una gran jugada y terminó un pase de gol para Colomoni Sí O sea, ahora es hasta asistidor, él y lo hizo también en el partido contra Inglaterra Sí, pudo asistir pero directamente con cuota de gol no ha podido marcarse, quedó estancado luego de que había arrancado bastante bien y hoy pues está prácticamente en una paridad con Messi Sí, siendo la certeza que el 5-5, uno en el caso de Leonel Andrés con cuatro penales de esos cinco y uno de campo pero vale porque se metió la pelota en el fondo de los arcos adversarios sobre todo el bombazo de ayer para superar un buen guardabeta, taja penales entre otros de esos atributos Bien, tendremos un mensaje importante directo de Bantram y luego platicaremos pues de lo que vendrá sábado y también un poco de adelanto porque tendremos oportunidades más diversas de acá a que suceda eso del partido por tercer lugar entre los que calificaron del F Y van a la final el ganador del grupo C, Argentina, y el del D en el caso de Francia ¿Qué tal fue tu día hoy? ¿Ya comiste? ¿Llevaste abrigo? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Y cuándo? ¿Fue la última vez que un banco se preocupó y trabajó por todo eso? Tu bienestar es nuestro trabajo Bantram Bueno, estamos de regreso, estamos de vuelta Y sin duda alguna, Gustavo, tercer lugar, Croacia-Marruecos Un partido que puede ser muy parejo en cuanto al estilo de juego No sé si va a tener muchas emociones por el hecho de que Marruecos juega a defender Y Croacia también, perdón Entonces, ¿qué tanta propuesta, qué tanta llegada puede haber? Pues eso lo vamos a descifrar en el camino el sábado a las 9 de la mañana Pero, sin duda alguna, Marruecos creo que de alguna forma sufición está agradecido Del hecho de que está llegando ahí y de estar en ese grupo privilegiado los primeros cuatro Absolutamente Y ojalá que dijeran tanto Walid Gregagi, el técnico francés marroquí, que no ha sido en territorio galo Como su colega Slav Kodalic, bueno, vamos por tercer lugar, pero ataquemos Y en eso puede servir un partido alegre Como yo he tenido la oportunidad de ver varios desenlaces de tercer lugar Atractivísimos Otros cerrados, como por ejemplo cuando Alemania le ganó a Uruguay en 1970 por 1 a 0 Al equipo del Pocho Cortés, por cierto O lo que se dio también con un Brasil ganándole 2-1 a Italia en Argentina en 78 Y otros que sí, dice uno, pero ha ocurrido Aquí con razón están jugando por el tercero y no por la final Y hablando de eso, de la final en el estadio, en este caso Lusail Que es donde se jugó ayer la semifinal de Argentina ¿Qué te imaginas ahí de la batalla Didier de Shams? Buscando ser el segundo técnico en ganar mundiales consecutivos Luego del añejo allá de tiempos de, incluso mis abuelitos prácticamente Hablando de Vittorio Pozo en el 34 y 38 Y ahora lo de The Shams Y por otro lado, el novato, pero novato sensación Le pusieron aquí directamente a Edgar Rosales cuando apareció y rumpió ahí Que es Scaloni, que se echó en la bolsa en primer lugar a la gente de su país Y bueno, y a la par a sus jugadores Porque se hizo ya muy popular y aparte muy efectivo Sí, sin duda alguna una final muy atractiva Muy, pienso yo, emocionante Porque son dos equipos que pueden proponer Que tienen armas, que tienen argumentos La estrategia creo que va a ser clave, ¿verdad? Por parte de ambos Sin duda alguna va a ser una final muy emocionante Yo sí veo que Francia puede llegar a ser el favorito Por el hecho de que es el actual campeón Hay que respetar eso, ¿verdad? Tiene un plantel muy, muy respetable Pero Argentina tiene mucha emoción Y mucha alegría Pienso yo que la parte psicológica La parte mental de cómo han venido de menos a más Influye y puede afectar Y hoy están a 90 o 120 Depende de qué pasa y sucede O penales De ser campeón de Buntas Están muy cerca Entonces ya lo sienten de alguna forma Los argentinos Pero creo que hay que Poner los pies sobre la tierra Y entender que uno se ha ganado ¿Verdad? Que hay que jugar Se les puede pasar lo mismo Que en el 2014 Donde se quedaron en la final Creo que esto sería Incluso está más doloroso Por el hecho de cómo se ha dado Y de cuánta fe Tienen muchos por Messi Y habrá que ver Si aparece Messi en la final ¿Verdad? Así como no ha aparecido Mbappé En cuartos y en octavos Sí, en cuartos y en semis Podría que no aparezca En la final Sí, efectivamente Hay muchas incógnitas A despejar el próximo amigo También partido Partido a las 9 de la mañana Como les decía Hace unos instantes apenas Vamos a tener oportunidad De platicarles profundamente Y con amplitud De todo lo que va llegando Tanto de Argentina Como de Francia A mí se me llamó la atención Y se lo conté a José Pablo Ver escenas de Argentina anoche Donde todavía Habían grupos Pro Maradona Y anti Messi La verdad para mí Inaudito Inaudito A esta altura El partido Como se podría decir En este caso A esta altura De la carrera De su actual capitán Etcétera Pero Aquello de hacer Hasta Dios Ponían ahí Con el 10 Lo llevaron Hasta estratosféricamente Hasta la locura Para mí De hacer una iglesia Maradoniana Etcétera Y legendario Y grande Diego Armando Que paz descanse Pero lo de Messi Es realmente superlativo Y para mí Ya a esta altura Incuestionable Pero Ahí está La despedida De Van Trav Con su logo Y su eslogan Que es Tu bienestar Es nuestro trabajo Y Nos metemos ahora A la escena Nacional ¿Qué te parece Las declaraciones Allí En Nuevo Mundo Deportes de Nuevo Mundo De Oscar Santis Papá En Camino a Isabel Que es donde reside Porque pasó varios días Acá Para negociar La salida De su hijo Del mismo nombre En comunicaciones Incluso nos contó Que Diego Si tiene contrato Hasta junio O sea Para terminar La temporada Con el torneo Clausura Pero lo de Oscar Es Si estamos En 14 Para 31 Son 17 días 17 días Los que le quedan Del igamen Formal Contractual Ahí para El cuadro blanco Agradeció Oscar Lelo Santis Papá El trato Que le dieron A su hijo Ahí en 3 años En comunicaciones Pero Ya no será Blanco Si sin duda alguna El mismo Oscar Santis Se debe sentir Frustrado Porque el quiere salir Sabe que en algún momento Se le puede Terminar ese sueño Si no lo hace a tiempo Porque la vida Es de etapas Y de momentos A mi me parece Que Comunicaciones Hoy sufre eso El hecho De no haberlo Dejado salir En su momento Termina pesando Termina siendo significativo Porque si fuese Más accesible Tal vez Él quisiese Hasta renovar Si el contrato Pudiese ser abierto Pero esto no va a pasar Publicaciones Es cuadrado En ese sentido Si se lo renueva Que la cantidad Sin duda alguna Va a ser significativa Va a ser importante Va a ser grande Pero Esto no compensa El hecho De que usted Pueda cumplir Un sueño O una meta El dinero No lo logra Todo En este caso Yo creo que Santis Quiere afrontar Nuevos horizontes Buscar otras opciones Primero Es bueno Que En algún momento Tenga que probar Algo nacional Otro club Porque por ahí Se habla De que podría Recalar en otro club Antes de buscar O tener algo formal Afuera Y eso es bueno Porque A veces Para madurar Hay que buscar Otros horizontes O hay que Ver otras realidades Y él solo conoce El fútbol De comunicaciones Y creo que El que pueda darse cuenta Que existen Otros clubes Otras formas de trabajo Otros directores técnicos Otro tipo de instituciones Le enseña A usted Hasta aprender A valorar Lo que antes tenía Hay un refrán Que uno nunca sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Y creo que Bajo muchos aspectos Puede ser bueno Para que él encuentre La madurez futbolística Que necesita Como jugador profesional Ojalá se le abra Una puerta En el extranjero Reitero Porque eso es Lo que él busca Pero no creo Que va a ser Nada fácil Nada sencillo No me extrañaría Que pase un tiempo Aquí En lo que se le logra Encontrar una mejor Oportunidad Pues ahí Para cerrar el capítulo Por el momento Santis Oscar Senior Dijo que Diciendo las cosas Como son En ese momento En la mesa No hay ninguna Oferta de afuera Podría abrirse O se lo sugerí yo Algo por el mercado De invierno Que es durante Todo el mes de enero Pero ahora Hablo de un plan A O B Y esos dos planes Sea el A o el B Serían acá en Guatemala Para el torneo Clausura Si Sin duda Sin duda alguna Gustavo Se sabe Digámoslo así Se filtró Por medio de la prensa De que una de las opciones Podría ser antigua No hay nada oficial O sea No lo han dicho Digámoslo así Oficialmente Pero se sabe No sé cuál sea El plan B Pero es bueno De hecho El que pueda probar Reitero Otro tipo De clubes ¿Verdad? Hasta para probarse Uno como ser humano Necesita retos ¿Verdad? Retos nuevos Retos distintos Retos diferentes A lo largo de la vida Y creo que El simple hecho De que esté En otro club Que no sea Antigua O el mismo municipal Perdón Comunicaciones O el mismo municipal Que son los dos equipos capitalinos Tal vez los dos más fuertes De Guatemala Pues puede ser bueno ¿Verdad? Porque es un reto Constante Ante la adversidad Y poder conseguir Un campeonato Como en su momento Lo ha logrado José Eduardo Contreras Que lo puede decir O el mismo Alejandro Díaz Que han salido campeones Con otros clubes ¿Verdad? No solo Comunicaciones O municipal Sí, efectivamente El mismo gambeta Que ahora vendrá Para la U Lo hizo con Antigua primero Y con municipal Posteriormente Incluso él fue El anotador del gol Que desequilibró La serie contra Antigua Bien Lo otro está hablando Municipal Ahí el club Confirmó ya Que aceptó José Saturnino Cardoso Que eso fue En la decisión De junta directiva De ofrecerle La continuidad Con el torneo Clausuro Vino solo para los Originalmente Solo para Lo que quedaba De la apertura Terminó Ahí en Antigua El domingo Y lo otro Es ya decisiones De él Que alguien Que hasta Problemas Pasó para escribirlo Por la papelería Que no vino Correctamente Redactada De Defense Force De Trinidad Imagínense esto 144 minutos Llegó a jugar Río Mur Y no pasó Y no pasó Absolutamente nada Ahí está Río Mur Para que Alguien lo reconoce Ahora regresa A su equipo De origen En su país Lo otro Es lo de Moisés Hernández Que él Llegó a jugar 2.789 Minutos Y anotó Tres goles El número Dos Pero Mencionó Y se lo aceptó La junta directiva Tener Cuestiones de orden Familiar Que resolver En Estados Unidos Y entonces Adiós Se rescindió El contrato Y la tercera pieza Yo creo que Van a estar Arrepentido De haber dado Ese paso Ahí lo tendrán En pantalla Se llama Luis Martínez Que jugó 718 minutos Y anotó Un gol Para la figura Que fue durante Tanto tiempo En Guastatoya Y venía Aquí a municipar El número 27 Que le adjudicaron Pasó así De puntillas También En la formación Escarata Si yo creo que Pasaron sin pena Y sin gloria En el caso de Luis Martínez Debe estar muy arrepentido Realmente porque En Guastatoya Era figura Aquí creo que vino A ganar más dinero Sin duda alguna Pero Sin tener mayor protagonismo Sin poder Encontrarse Con el fútbol Que nos había acostumbrado Bajó a tal punto De que ya ni siquiera Era una pieza Considerable en selección Cuando estuvo En Guastatoya Estuvo Y hasta con selección Tuvo minutos Tuvo participación Ahora El pasar de eso Ni siquiera estar convocado Sin duda alguna Creo que habla Del rendimiento Y del nivel Y habrá que ver Pues que Realidades futbolísticas Se le pueden abrir Porque cuando usted Se evalúa De alguna forma Es complicado Es difícil encontrar Un mejor panorama Pero creo que es un buen jugador Lo bueno es que es nacional Y ojalá Que pueda reencontrarse Con el fútbol Y de alguna forma Municipal Eso necesita Ir Creo que estos son Los primeros tres Vamos a ver Que más Nos pueda Ir saliendo En el camino Porque no creo Que se vaya a quedar Con toda la base Si quieren Resultados Distintos Y diferentes Pues creo que si Tendrán que hacer Por lo menos Una semi Remodelación Del platel Haciendo el análisis Respectivo De que si le podría Funcionar O de que si puede Echar mano Y que no Para el próximo torneo Bien Por eso De ser el próximo Torneo De la misma temporada Los cambios No van a ser radicales En la gran mayoría De equipos Porque todavía Que Bueno Casi todos Están bajo contrato Y por eso Hay algunas Recesiones Por diversos motivos Incluyendo El no haber dado El do de pecho En los equipos Bueno Recuerden Mañana 15 horas Brian López Tendrá la responsabilidad En el estadio Verapaz De sacar los primeros 90 minutos Del duelo Entre el segundo Cobán Imperial Arropado por su público No van a caer Personas Ni en los árboles De ese estadio Ecológico Del Verapaz José Ángel Rossi Y recibiendo Al número uno Antiguo Y de ese tema Y mundial Desde luego Vamos a platicar Mañana Así que Hasta el jueves